Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Dios Uriga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Tuti, hoy 18 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tus papitos Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Y de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte lo puedo. Y el aplauso que se escuche, y el bonito para ti, que se sienta igual. Y te acompaña en la palma, y te sorprenda bien fuerte. Cha, 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 so. Cha, 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 cha. Ay, Dios se te diga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida. ¿Y cómo dice? Que Dios te diga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida. Y las familias, las amigas, y cha, 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 cha. Hoy vamos a tener una canción para que cantemos Vamos a viciar con emoción y cumpliéndonos Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Que se va a cumplir mucho más, que la Virgen no tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que nos cumpla, que eres muy feliz, que somos todos en esta reunión Que nos cumpla, que eres muy feliz, que somos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, a compartir esa grande misión De la Virgen de Papá, de la Virgen de Papá, de la Virgen de Papá De la Virgen de Papá, mil felicitaciones, que he cumplido mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, nada en la vida le faltará Mil felicitaciones, que he cumplido mucho más El aplauso, gracias, que se ve muy bonito, sí, sí Buen una sillita que me colabora Yo creo que a todos los hombres Esto va a pasar lo mismo, que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego les nace una niña Una bendición de Dios Y después la quieren tanto Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hoy es el quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas Arregádalos y cosas Como muestras de amor Soparán Soparán Tuti Tuti Ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el atardecer Ha cumplido quince años Va subiendo el pentaño Y el aire a florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la bella del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfobia, paso, aroma, huele, solamente amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ese fuerte y bonito aplauso para ella Gracias mucho Bueno y la siguiente canción Es especialmente para que apagues tus velitas Y pidas tus quince deseos Vamos con esto que dice Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Las palmas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Y una vida entera Un fuerte aplauso para ella Este pequeño homenaje para ti Que dice, ¿sabes? Una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rimoprosa Quizás tú de una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero unirnos y te entrego en esa rosa, la vida que fue la vida Mi gracia del cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, de gracia del cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero Estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos de Mariachi Bueno y antes de seguir con las canciones ¿Alguien que me le regale las calabrinas a la cumpleañera? De bruto, los papitos, algún invitado, un primo, un tío, los abuelitos Bueno, buenas noches Pues nada, de verdad que este es un momento muy bonito De verdad que este es un momento muy bonito, muy especial Compartiendo al lado de todos ustedes Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí Y pues bueno, que decir un poco de cosas que antes no te he dicho Te amo mucho, eres mi princesa Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y sin importar todas las canas y estrés que le has causado a tu familia Te seguimos amando Eres nuestra princesa y eres la princesa de toda nuestra familia Y siempre será así Te amo Bueno, seguimos con bonitas canciones para ti con mucho cariño y aparte de toda tu familia Vamos con esta que dice Tengo unas cosas en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Es una bellísima princesa Y con pillamanza se llamaba a seguir el mar Ya se me dio cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y te alegra la existencia Y te alegra la existencia con su alegría pensar Entre el colegio y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Y mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia Su importancia Quiero cuidarle El corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Claro que sí Con mucho cariño para ti Esa tarde un bonito aplauso para ella Vamos con esto para ti que dice Tus 15 años Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que nos cumples muy feliz Solo te he pedido, mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus paquetos Los que me vieron crecer Hace 15 años, mi niña Nuestra gracia Nuestra gracia de nacer Hoy nos alegras a todos Empezaste a ser mujer De casa tras tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Tú ya querías crecer Tú ya querías crecer Hoy es un abrazo Bien fuerte ¿Qué es eso? ¿Cuándo es el papito? ¿Cuándo es el papito? ¿Cuándo es el papito? Que me la invito a bailar Eso Bailando, bailando Y el resto con las mamitas Las mamitas Y cha, 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 cha Bailando, bailando Si meéramos señores saboso Es aquella gracia tan dichosa Que santo seco entre vos Pasad Y requerido en tu pie Al corazón Hay que vivir feliz en el mundo Si me querían, me perturben tu mente No tenemos su nombre de tu frente Por el oro y los pueblos de mi mamá El nombre de la quinceañera bien fuerte que se escuche Pero todos al mismo tiempo con eso que dice ¡Ay! ¡Ay! Mi Tuti Y a saber que no me quieres A saber que no me quieres Te digo ¡Ay! Mi Tuti Mi Tuti Mi Tuti Es el nombre que yo llevo Listo vamos a pausar Un momentico Un momentico Porque vamos con eso que dice Un, dos, tres, vaya, che Un, dos, tres, vaya, che Y el baile el perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pucado, pucado, pucado Y el baile el perro Que lo bailen Que lo bailen Que lo bailen Pucado, 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 pucado Pucado, pucado Listo Listo, Tuti Tienes Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco ¿Con quién de los cinco quisieras bailar tú? Conmigo Las cuatro chicas ¿Y por qué? Las cuatro chicas se acomodan detrás de un mariachi Sí, detrás Por favor Me vas a agarrar de la cintura, Tuti Con confianza que ya estamos pagos Eso Izquierdole, chizquierdole, chizquierdole Chao Uno, dos Un, dos, tres, cuatro Sí Si Suprinio en la fiesta esa noche voy a beber y teng 온 agua y cena, porque voy a ver el cerrocho, cerrocho, cerrochoonyo esa noche de, cerrocho, 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 cerrocho porque eso es que la clava , clava, clava , clava, clava , clava, claaa, claaa que claaa que claa que clava Y en mis días he mirado a chichu, me duermo y me despierto con mis sueños se contemplo y te digo y en mis días y mis noches me duermo y me despierto con mis sueños se contemplo Porque te digo, jeje Terminamos con ese que dice Mi tundí El aplauso fuerte Que se escucha Un pequeño Tony para ti De parte de tu familia Para que sigas contento muchísimo Se tome el tic-tic Con la ministradina Para despedirnos Tenemos la última canción La canción de mi papita Con que quieras escuchar De pronto Me sacaron de penampa Me hace falta un beso ¿Dónde está la canción? ¿Dónde está el beso? 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 Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando La pasión se congeló y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le den la rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar en su corazón Y le hace falta un beso, que le den la rosa, sueña con que duelen en su vientre mariposas Que no tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor El aplauso de un marido para ustedes, familia, de esta manera se describió su mariachi También seguidnos en todas las redes sociales, como mariachi juvenil, primera clase Dios los bendiga, chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H ��서最 Baja 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 Gracias.